Me refería a lo que acabo de decir hace unos instantes, señorita de Canal N, de trabajar denodadamente con ese cariño de madre. Se ha dispuesto que mañana las autoridades respectivas del deporte se reúnan para ver en el próximo encuentro deportivo qué medidas vamos a tomar respecto de la asistencia a estadios cerrados sin público o se va a mantener que asistan con público. Estamos mirando y estudiando las medidas que vamos a adoptar, pero sí desde acá llamo a los señores barristas. El deporte no genera llevar armas de fuego al estadio. La algarabía, la alegría, se puede disfrutar de mil maneras. No atentando contra la vida de ningún transeúnte, de ninguna persona. Y a los equipos, que ellos tomen la seriedad de sus barras que van a los estadios a alentarlos. Son los equipos también que tienen que reunirse y estar coordinando con sus barristas para que esto no vuelva a suceder. Nosotros tomaremos todas las precauciones necesarias para los próximos encuentros deportivos. Y como acabo de decir, estamos analizando si el próximo encuentro deportivo será a puerta cerrada sin público asistente. Gracias. Continuamos con la pregunta de la señora Patricia Ulloque de Canal N. Presidenta, ministro, buenas tardes. Presidenta, si me permite, por favor, una reflexión en torno a la incomodidad que ha generado en algunos sectores que usted se autodenominara la mamá de todos los peruanos, más aún considerando el bajo nivel de aprobación, si nos podría brindar alguna reflexión al respecto, porque muchos sectores no lo han tomado bien. Y si me permite, por favor, el ministro de Economía, José Arista, ¿cuándo se animará a dar alguna conferencia de prensa para aclarar algunos aspectos propios de las acusaciones fiscales que se revelaron una vez usted asignó o fue designado en el cargo? Y podamos hacerle algunas preguntas muy puntuales, porque en la última intervención que tuvo prácticamente se le vio esquivando a la prensa. En temas puntuales del sector, si nos podría, por favor, confirmar cuándo se va a brindar el cronograma de gradualidad del impuesto selectivo al consumo, si nos confirma que marzo es el mes de menor impacto para, digamos, este aumento en el impuesto. Muchas gracias. Gracias. En principio, este gobierno está trabajando de cara a las necesidades de toda la población y sobre todo de los más vulnerables. Acabamos de leer y mirar en las imágenes lo que venimos haciendo y no estamos trabajando para las encuestas, que son importantes, tomarlas en cuenta, pero las respuestas no están en los números de estas encuestadoras, sino están ahí en la población peruana. Y cuando dije en la libertad que el gobernador era el papá de la libertad, yo era la mamá de los peruanos, me refería a lo que acabo de decir hace unos instantes, señorita de Canal N, de trabajar denodadamente con ese cariño de madre. ¿Qué mamá no trabaja poniéndole todo el esfuerzo para que le vaya bien a su hijo? Ese es el cariño que le quiero poner para trabajar por los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Gracias por la pregunta. Gracias.